La política hay que saberla poner en contexto. Para eso hay que conocer a los candidatos y sus propuestas. Analizarlas y debatirlas. Y hacer las preguntas incómodas. Las que pocos se atreven a formular. También hay que escuchar a los jóvenes. Y estar atento a lo que Panamá pregunta. Informamos para que votes a conciencia. ECO, tu referencia. Canal exclusivo de Cable Onda. CC por Antarctica Films Argentina